Saludos mi gente de las redes sociales, seguidores de la música típica. Mi nombre es Luis de la página y proyecto Pampiche. Pampiche.net, la página web y Pampiche RD en todas las redes sociales. Nos encontramos hoy en el estudio de Greg Contreras, artista visual, creador de marcas. Estamos aquí para desarrollar temas que tengan que ver con la música típica, a favor de la música típica. Los invitamos a que se suscriban a este canal, compartan, denle like, comenten y traten de compartir todo el contenido que vamos a seguir generando con temas diversos. Nada mi gente, vamos arriba. Regularmente cuando nosotros nos acercamos a las agrupaciones que nos invitan a grabar y nosotros también asistimos a las grabaciones, siempre ponemos temas en el autobús cuando vamos de camino a las actividades. Y uno de los puntos que siempre se toca, que siempre puntualizamos, es sobre cómo llevar el maringue típico hacia otros lugares, dígase Colombia, dígase México, Europa, o en ciertos países de Europa, donde se pueda comercializar hacia otras nacionalidades, que regularmente cuando la agrupación que asiste o va a una discoteca en Europa o que va a Nueva York o que va a otro lado, solamente se dirigen a la masa del dominicano en sí, que es el que consume más el producto de la música típica. Yo pienso que donde radica el problema, donde está el punto del problema, es sobre las letras, el regionalismo que se utiliza. Uno de ellos son el regionalismo de las letras. Yo no podría ir a Colombia y llevar, por ejemplo, un merengue Marapicá, El Bajadero, Las Rubias y Yo, que son uno de los merengues que más se tocan en las fiestas. Yo no podría presentárselo a un mexicano, no se lo puedo presentar a un colombiano o a otra nacionalidad, a un país de Sudamérica, Centroamérica y a algunos estados donde hay latinos, dentro de Estados Unidos. Yo no podría exportar ese producto porque ellos no van a entender nunca lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, ese es uno de los puntos, el regionalismo de las letras. Si no se logra escribir letras que sean universales, dígase español neutral, nosotros nunca vamos a cancelar la internacionalización del margen típico. Otro punto también, que no digo que todo no lo hacen, o sea, no digo que todo no lo están haciendo. Es un buen arreglo de la música típica. Cuando tú te sientas y tú desarrollas un tema en grupo, en conjunto y logran por lo menos depurarlo bien, pueden sacar un buen arreglo. Pero siento que no lo están haciendo. Siento que se han quedado en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. O sea, tú escuchar un marapicá en Nueva York o un marapicá aquí en República Dominicana. Es el mismo. Lo único que varía es la melodía y un poco del ritmo en sí, el ajuste que lleva, el mambo que lleva. Esa es una de las razones que siempre tocamos cuando nos acercamos a las agrupaciones o ellos se nos acercan a nosotros. y eso es uno de los puntos que siempre tocamos. Las letras, el arreglo, son dos puntos que no se han tomado en cuenta para poder alcanzar la internacionalización. Que de hecho, uno de los empresarios que uno siempre le ha dado seguimiento y es por su aporte, que en este caso es otro género, la bachata. Franklin Romero quien prácticamente hizo el Grupo Aventura. Que en los años, finalizando los años 90, 28, 99, cuando anteriormente eran los Teenagers, ellos dieron con ese empresario y Franklin Romero lo que hizo fue que hizo una inversión, hizo un... invirtió dinero en la música bachata para poder limpiarla y poder sacarla de los sitios donde la gente no podía ir porque eran sitios como dicen de carandales, que son sitios de un bajo extracto social. Sin denigrar, claro está. Pero es una forma de cómo Franklin Romero limpió la bachata. Entonces, un punto también tiene que ver con la inversión que se le hace a una buena agrupación que no solamente pone músico alante, que haga un buen coro, que haga un buen baile, un buen acoyonista. En sí, una buena agrupación no basta con eso. Todo es un conjunto, todo es un engranaje para que una agrupación pueda tener éxito en el negocio de la música típica. Yo siempre me he dado cuenta en eso y lo veo de esa manera. Entonces, las letras, un buen arreglo y un inversionista que pueda invertirle al género o vamos a decir a su género porque para que pueda limpiarse, podamos alcanzar otros lugares donde el marino típico no ha podido penetrar un 100%. Ese es uno de los factores en la inversión. Letra, arreglo, inversión de la agrupación o del producto que se lleva a otro país. Esos son de los puntos que yo siento que se pueden reforzar, las agrupaciones pueden reforzar. No basta con solamente sentarse, hacer un arreglo ahí por arriba y darle para allá el producto. No, pienso que no es así. Por otro lado, en lo personal, nosotros tenemos fe en varios exponentes que sí han hecho, han realizado un buen trabajo a nivel de letras que se pueden comercializar. Por ejemplo, en el 2005, Crens y García el Prodigio, lanzó un álbum que se llama Pambiche Mid Jazz. La traducción es Pambiche conoce al jazz, que fue una fusión del perico ripiado o merengue típico fusionado con el jazz. De hecho, alcanzó un éxito grandísimo y dentro de ese álbum hay canciones que se pueden llevar o que pueden tocar terreno. Aunque fue en el 2005, yo estoy convencido, tengo la certeza de que esos temas que se incluyen en esa producción pueden alcanzar la internacionalización que la música típica necesita alcanzar. Giovanni Polanco, él tiene muy buenos temas que él puede comercializarlo en otros lados. Por ejemplo, yo tengo ya un tiempo, nosotros tenemos un tiempo ya que hemos ido a emisoras online, hemos visitado emisoras americana, hemos visitado emisoras en Colombia por internet. Y el dato que a mí me arroja cada vez que yo entro a México, a emisoras mexicanas, ellos son muy nacionalistas, primero, ellos, ellos, con su música, ellos son muy, muy, muy rectos, muy derechos, y se respetan obviamente. Pero la estadística que yo realicé es que de cada 10 temas que ellos ponen en la emisora, 8 son temas regionales. De esos 10 temas, 8 son regionales y esos 2 que faltan, uno es un reggaetón, el otro puede ser una bachata, porque escuché varias veces la emisora, una bachata de Romeo o otro reggaetón. Pero nunca se incluyó algo dominicano, nunca se incluyó lo que identifica, que esa parte de la bachata es la gente, no se incluyó en la, en esa emisora. Y obviamente quizás porque no se ha hecho un trabajo a nivel de, a nivel de producción, ya a nivel de manager, de booking, no se ha hecho, no se ha logrado hacer ese trabajo. Dice, dice, Sergio Vargas, Sergio Vargas dice que el merengue es una imposición por el gobierno de Trujillo que fue edificado en un terreno de arena. ¿Qué quiere decir? Que el merengue al ser una imposición por el gobierno de Trujillo hoy día nosotros no podemos seguir internacionalizando lo más, no podemos alcanzar el tope donde en realidad nosotros queremos o hemos deseado muchísimas personas que somos seguidores y amantes del ritmo dominicano en general merengue, por esa razón. Pero él dice que el merengue se necesita un buen compositor y un buen intérprete y un buen arreglista. Y eso mismo, se puede adaptar en el merengue típico, se puede internacionalizar las letras, se puede limpiar más las letras, se puede llevar un producto más que conecte con la población de los países que hemos mencionado, que en este caso sería Colombia y México, donde yo tengo la inquietud que se puede llegar, que se puede tocar el mercado, aunque ellos sean nacionalistas. ¡Gracias!